Gracias. Buenos días y gracias por vuestras aportaciones. Yo soy Rosa Espiño del Grupo Podemos Asturias y, bueno, me pareció muy interesante, además, que hemos estado recientemente con el tema del pacto de la infancia y que hayáis puesto precisamente el foco en algo tan importante. Quería comentaros muy brevemente, porque ya he tomado muchísimas notas y, como decía Marta, que además vuestras aportaciones han sido un complemento con las comparecencias que venimos produciendo ya. Y es sobre el tema, comentabais, no sé si Noemí o las tres, hablabais de la desigualdad territorial que hay entre comunidades autónomas en cuanto a la visión de la pobreza. Y yo quería centrarme un poco, si tenéis conocimiento dentro de Asturias, que esa desigualdad territorial también se refleja a nivel municipal. Si tenéis o podéis tener conocimiento si se detectan municipios que podríamos decir pobres, o sea, o más pobres o con mayores deficiencias, tanto en recursos en comparación con la población que pudiera tener ser más vulnerable en algunos. Yo, en mi caso, no tengo datos ahora mismo que pudiera ofrecerte de inversión a nivel de municipios. Yo no tanto a nivel de inversión, que también seguro que si escudriñamos saldría probablemente el dato, aunque nuevamente reitero el tema de opacidad de datos, porque nosotros que recientemente, en el 2017, como les decía, emitimos este informe sobre equidad educativa, el tema de opacidad de datos es tremendo. Encontrar y escudriñar para ver en última instancia cuánto se destina transversalmente a un colectivo, cuánto se destina, es dificilísimo. Entonces, yo no puedo, porque no sería justo decir un nombre, por decirlo así, y más bien de lo que hablábamos, o lo que yo pretendía también poner sobre la mesa, es una disparidad de criterios, de criterios de accesos, por ejemplo, a ayudas o a becas, y una disparidad también, como les decía, en la inversión y en la gestión. La inversión, pues les digo, el dato no lo tengo exactamente como para ponerlo en evidencia, pero sí existe una diferencia entre si vives en un municipio o en otro, por ejemplo, a la hora de los criterios de acceso a becas, tanto ya sea de alimentación o cualquier otro servicio. Y estas disparidades, al final, pues hacen que, como en el tema que nos pasa en otras circunstancias, como hablas de tributación, hablas de otras cosas, pues hace que existan diferencias entre municipios a esos efectos. Lo dicho, no me comprometo a poner nombre a municipios, porque no sería justo sin tener el dato. Pero si nos consta, de hecho, a nivel de este informe que hicimos, que sí fue a nivel de España, nosotros trabajamos en 11 comunidades autónomas, desde el programa aquí también, y quedó muy patente, muy patente, en lo que se pudo averiguar, nuevamente, por esta denuncia de opacidad de datos, que no es lo mismo ser un menor vulnerable en Asturias, que ser un menor vulnerable hoy en Madrid, por ejemplo. O ya no vamos a hablar de Cataluña ni de País Vasco. Entonces, esa parte sí que invitaría, ya que nosotros no tenemos los datos, a que esta comisión hiciera ese análisis. Y, como decíamos, si queremos empezar a coordinarnos entre administraciones, pues averigüemos qué hacemos todos y todas con la infancia vulnerable, pongámosles cifras a eso y veamos cómo podemos hacer este trasvase de conocimiento y de coordinación, tanto en la parte de inversión como en la parte de gestión de ayudas y de ayudas sociales. No sé si es un tema tanto de política municipal, pero sí que en las áreas rurales, donde hay pocos niños, se están o cerrando coles o juntando alumnos de diversos niveles en un solo aula, que es un tema que creo que también es importante. Yo entiendo que no se puede mantener un sueldo de un profesor para igual unos pocos niños, pero los niños de las zonas rurales tienen derecho a una educación de calidad y no… los padres de los niños de las zonas rurales no tienen por qué traer a su niño a Oviedo para que tenga una buena educación. Deberían poder tener una buena educación en el municipio donde residen. Ya te digo que no sé si es tanto un tema municipal o del principado o cuál es el criterio, pero sí creo que es importante que un niño reciba buena educación independientemente de si está en un medio urbano o en un medio rural o en el municipio donde resida. Creo que es un tema también que deberíamos tener en cuenta. Gracias. Muchas gracias. Sí, de hecho, planteábamos en anteriores comparecientes el que podría salir de esta comisión el hacer un mapeo a nivel de Asturias en cuestión, porque sí es fundamental y en lo que decís de la falta de coordinación a veces entre las administraciones y con el tercer sector es precisamente deriva de la falta de datos también y de conocimiento, pero desde luego para las personas destinatarias, que son las que desconocen, a qué pueden acceder. Y otra cosa en la que hacíais hincapié también, que era sobre el tema de la gestión que comentabais y la burocracia. Hablabais también de la brecha digital que existe, pero que también hay una brecha digital, parece que entre consejerías y entre administraciones, que nos faltan recursos humanos, por supuesto, tras los recortes, pero también materiales. O sea, veis también esas carencias a la hora de programas informáticos que agilizaran medios, o sea, que hicieran algo más inmediato y más telemático para… Vamos, percibís vosotras también esas carencias. El tema de la brecha digital, yo creo que más que programas informáticos es educar a los niños sobre el uso de los medios y cómo pueden utilizar correctamente los medios, ¿vale? El peligro que entraña también el uso de las nuevas tecnologías, etcétera, más que un tema de… más de ámbito, digamos, tecnológico. Sí, me refería un poco para la tramitación de las ayudas, quiero decir. Me refería a las administraciones a la hora de gestionar, pues de agilizar los trámites y disminuir esas esperas. Sí, bueno, ahora prácticamente está todo informatizado. La mayoría de las subvenciones que presentamos nosotros, tanto a nivel autonómico, local, ya son a través de medios digitales. Yo creo que se ha avanzado bastante. Sin embargo, yo en mi caso he de decir que lo que para mucha parte de la población supone un avance, para mucha parte de la población vulnerable y con escasa formación supone un obstáculo. Yo lo mencioné y lo quise dejar muy claro porque nos encontramos con familias que necesitan ayuda de sentarte a cubrir un formulario. El hecho del enrevesamiento burocrático, ya no solo la cantidad de documentación que a veces se pide. Atendemos, por ejemplo, familias que han teniendo una necesidad urgente, no alcanzan a becas, primero, porque son… A ver, el tema administrativo y burocrático también hay que entenderlo culturalmente. Muchas familias con las que nosotros trabajamos les cuesta. Les cuesta, primero, entender a veces el idioma, entender todo el tema de los papeleos, la documentación que se exige normalmente, habitualmente, mucha de ella, no todos la tienen, aun siendo, como les digo, una familia que es vulnerable económicamente en un aspecto a veces extremo. Precisamente es este sector de la población al que esa modernización se le queda grande, ¿no? Y en el que cuando no existe ese apoyo más personal de acompañamiento en las tramitaciones, de saber leer, nos encontramos centros educativos en los que sale una lista de si se concedió una beca o no a tu hijo y no saben leerla. Es decir, no sabrían ahora mismo decir si su hijo tiene o no una beca. Es decir, ya partimos de que hay también una necesidad de alfabetización de determinadas familias en el idioma. Es decir, son cuestiones muy básicas que hay sectores de la población que se quedan fuera. Y esto es la brecha digital. Para ellos, al final, es un obstáculo de integración. Y el otro aspecto de la brecha digital que mencioné es porque nosotros creemos que hay una parte de formación ligada a tecnología que supone un futuro laboral de oportunidad que solo está accesible a familias que tengan capacidad para pagarlo. Y creemos que esto no es justo. Es decir, que esta brecha digital, no solo entre lo rural y lo urbano, entre ámbito rural y urbano, sino también entre familias con un poder adquisitivo u otro, debe romperse. ¿Por qué? Porque si el futuro laboral, donde existe un empleo de calidad, va a demandar una serie de conocimientos, el sistema educativo debe adaptarse para que todos los niños y niñas tengan esos conocimientos cuando salgan de la educación obligatoria. Y actualmente el currículum escolar carece de ese itinerario formativo. Y es ahí donde entramos nosotros a hacer esta complementaridad en paralelo de formación ligada a innovación educativa y tecnología. También quisiera matizar una cosita que me ha venido ahora a la cabeza. Hace ya varios años el Gobierno de Principado de Astoria se invirtió mucho, es verdad, en los centros educativos en el tema de tecnología, de pizarras digitales. Yo llevo paseándome por los centros desde el año 2000 y ningún profesor me ha sabido decir cómo se enciende la pizarra digital o cómo funciona. Nadie la utiliza. Eso era a lo que me refería yo. Y yo que estoy en la universidad jamás he encendido la pizarra digital porque no tengo ni idea de cómo se utiliza. ¿Por qué? Porque nosotros también venimos de una generación que somos migrantes digitales. Nosotros somos los primeros que casi no tenemos ni idea de cómo utilizar las nuevas tecnologías y el uso didáctico que se le tiene que dar. No tenemos una formación. O sea, ahora los alumnos nos adelantan a nosotros porque los alumnos que estamos formando ahora ya son nativos, han crecido con ellas y nos están adelantando y nosotros no tenemos los conocimientos suficientes. Por eso te quiero decir que se ha invertido mucho en el ámbito tecnológico, en mogollón de pizarras de cosas que a nosotros nos parecen surrealistas porque no las utilizamos, pero en lo fundamental, en aprender acerca de los medios. ¿Para qué se utilizan los medios? ¿Qué información fiable nos dan los medios? ¿Cómo nos manipulan los medios? Eso no nos han educado en eso. Y me parece un dato curioso el tema de las pizarras porque es verdad. Yo vi a los institutos y digo, ¿me puedes encender? No, no, es que no sabemos cómo se utiliza la pizarra. Y creen, o sea, el gobierno cree que se ha innovado en educación, ¿no? Porque hay una pizarra digital en el aula, no quiere decir que estamos innovando en educación. O sea, realmente yo creo que hay que empezar por otras cosas. Está muy bien la pizarra digital, pero si vamos a hacer uso de la pizarra digital y si esa pizarra va a servir para mejorar la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, porque si no, ¿para qué tenemos la pizarra digital? Para decir que tenemos pizarras digitales y que somos muy modernos, pues no, porque nadie las utiliza. O sea, nadie. Yo en todos los centros que he ido, y os puedo asegurar que al año recorro centros educativos, jamás nadie utiliza la pizarra digital. Entonces, ¿para qué invertimos en algo que no está, o sea, que no fomenta la calidad en educación, que no sirva absolutamente para nada? Nos tendríamos que plantear también el tema de la formación del profesorado en ese ámbito, etcétera, etcétera, que es muy importante, porque realmente no estamos formados. Yo creo que es muy importante la formación en nuevas tecnologías en todos los ámbitos. Se está quedando mucha gente fuera por edad, por la zona donde viven, si es rural o es urbana, por nivel económico. No todo el mundo puede tener un acceso a Internet en casa. Es un tema en el que hay que trabajar, porque hoy en día el que no maneja las nuevas tecnologías no puede ni siquiera sacar un billete de tren y entrar por los tornos. Necesitas a alguien que te ayude. Entonces, es importante, yo creo, también poner ahí un foco y que todos nos pongamos las pilas y aprendamos. Porque la tecnología está ahí, nos guste o no, está ahí. Y ahora, bueno, pues los alumnos tienen otra forma de aprender. La información la tenemos ya en la red, o sea, no hace falta que el profesor vaya al aula y cuente lo que pueden encontrar en la red. Se requiere pues otra serie de formación, porque ellos pueden acceder a la información, tú entras en Google y pones cualquier cosa y ya tienen todos los contenidos. Ya no les hace falta ir a clase para escuchar lo que ya tienen a su alcance. Ese es un punto importante también, que me estoy yendo un poco del tema, yo creo. No, muy interesante. Y muchas gracias. No os hago más preguntas. Gracias. 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 Gracias.